¿Qué es el tema de la sociedad colombiana? Creo que hay dos temas que son muy sensibles en este momento en la sociedad colombiana que tienen que ver con lo educativo, pero también cómo lo educativo responde a una era del posconflicto, a un momento en el cual políticamente en el país se habla de acuerdos de paz y todo esto tiene una significación muy especial frente a las prácticas pedagógicas que tenemos nosotros, no solamente desde el área de inglés, sino de cualquier área educativa que tengamos en nuestras instituciones escolares. Desde la perspectiva de la enseñanza del inglés, creo que es importante empezar a crear una conciencia crítica de nuestros estudiantes frente a lo que significa ser colombiano, si podemos hablar de colombianidad posconflicto y en ese sentido creo que es importante aprender desde el otro idioma a expresar todas esas ideologías que empiezan a emerger, todos esos pensamientos que están allí en alguna medida ocultos en las clases y que a partir de comprender el mundo desde un segundo idioma podríamos ser capaces de expresarlo y de crear debate en ese sentido. Entonces yo sí considero que las políticas de inclusión en clave de diferencia y en clave de diversidad son las que nos van a permitir acercarnos en este siglo XXI a un país que es así, que es diferente, que es diverso y que a partir de leerlo desde otro idioma y desde el idioma materno en esa interrelación tan bonita, pues es posible comprenderlo y es posible también avanzar en nuevas prácticas de inclusión, pero en un nivel pues muy general, no solamente digamos de diferencias personales y ese tipo de cosas, sino estoy hablando de una inclusión en una época de posconflicto que es sensible precisamente a ese contexto del posconflicto. Entonces yo creo que las clases de inglés tienen un papel fundamental en ese sentido.